Hola que tal familia de Miss Bomboncito les tenemos una nueva receta de cupcakes de chocolate Esta es la clásica, salen buenísimos, espero les guste y comenzamos Los ingredientes son una taza, un tercio de taza de harina de todo uso o 150 gramos de harina Dos cucharaditas de polvo para hornear Cuatro cucharadas de coco en polvo Una taza de azúcar Pizca de sal 99 gramos o 7 cucharadas de mantequilla suavizada Tres huevos grandes o cuatro medianos Dos tercios de taza de leche Una cucharada de vainilla Una cucharada de crema para batir o yogur De esta crema yo use Tamizamos la harina con el polvo para hornear y la cocoa El azúcar se le agrega la pizca de sal La mantequilla suavizada la colocamos en la batidora Le agregamos el azúcar Hasta que ya esté más incorporada Aparte los huevos los vamos a batir separados para levantar un poco Ahora ya en la mantequilla Empezamos a colocar el huevo La harina Y la leche Poco a poco Hasta terminar con todos los ingredientes Recuerden poco a poco Colocamos poco a poco Todos los ingredientes Hacemos harina Huevo Y leche Poco a poco Cuando ya quede todo incorporado sin grumos Colocamos la vainilla Ahí colocamos la vainilla Precalentamos el horno a 350 grados Fahrenheit O 180 grados centígrados A 350 Colocamos la mezcla en los caparazoncitos Recuerden hasta Lo llenamos a 3 cuartos del caparazoncito Van a salir 24 cupcakes en esta mezcla De 15 a 20 minutos